Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan, sean bienvenidos a esta transmisión hoy 26 de diciembre del 2023 Pues abuelita hace encarbonar a toda la fachiza en México, si así como ustedes escuchan Todos los derefachos terminan ardidos con este video de esta hermosa abuelita que recibió el mejor regalo Por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador Y esto vamos a hablar en unos minutos, así que no se vayan, vámonos rápidamente al intro del canal para empezar Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a esta transmisión Y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición Pues si, como ustedes escuchan, abuelita hace encarbonar a toda la fachiza en México Todos los derefachos de por si, este mes de diciembre se han acabado toda la vitacilina Ya que están completamente ardidos por la inauguración del tren maya, el tren transísmico Y ahora pues mexicana de aviación Están que pellan de gritos de ardor por todos los logros del presidente o de la 4T Y pues esta abuelita que sale en video y se empezó a viralizar en redes sociales Agradeciendo a AMLO por este regalazo de Navidad Vamos a escucharla para todos ustedes Poletito ya me voy a Tulum ¿Cómo ve? No, está padrísimo esto que hizo mi presidente de rescatar esta aerolínea Que cuantos años tenía en huelga Y mira, él lo vino a lograr Y has logrado tantas cosas que de veras Que le agradezco a la vida que hayamos tenido ¿Con cuantas personas viaja para Tulum? Yo soy solita, yo vivo en Cancún, pero mi vuelo de regreso me salió en 5 mil y tantos desde el regreso. Y cuando vi esta oportunidad de 338 pesos, imagínate cómo me siento. Muy emocionada de 5 mil y tantos a 338 pesos de mi vuelo. Estoy súper emocionada. ¿Me regalas su nombre? Celia Espinosa, te digo. Muchas gracias, señora. Repito, ya me voy. Pues doña Celia hizo encarbonar a toda la fachista cuando mencionó que ella pagaba normalmente 5 mil pesos por su boleto hasta Tulum. Y hoy, hoy así como ustedes se escuchan, parecerá una ganga, parecerá mentira, parecerá maquia, parecerá un engaño, pero no. 338 pesos pagó por su boleto, pues, para Tulum. Esto, pues la verdad que es un beneficio para los mexicanos. Para todos los que decían que mexicana de aviación, pues no era un beneficio para los mexicanos. Pues los mismos mexicanos son los que lo desmienten, pues mostrando que esto es todo lo contrario. Que con mexicana de aviación, que ahora se convierte en una empresa del estado, pues resulta que sí hay beneficio para el pueblo de México. Y el claro ejemplo, pues fue esta abuelita que estaba muy contenta por todo lo que pagaba para poder trasladarse hasta Tulum. Y ahora, con mexicana de aviación, imagínense, de 5 mil pesos a 338 pesos. La verdad que esto está molestando a toda la fachiza en México, ya que no les parece lo de mexicana de aviación y empiezan a sacar que va a costar más al final, que lo vamos a pagar nuestros impuestos. Siempre pagamos todo de nuestros impuestos, pero nunca había un beneficio para los mexicanos. O era un beneficio para los empresarios o para la oligarquía neoliberal, pero para el pueblo, nada. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador celebra el inicio de operaciones de mexicana de aviación, donde pues la inauguración fue todo un éxito. Sin embargo, el viaje era de Laifa a Tulum e hizo una parada en Mérida. Y en redes empezaron a difundir que Laifa, digo que el aeropuerto ahí en Tulum no tenía las condiciones y que no sé qué. Todos, todos se volvieron expertos en la materia de aeronáutica. Y decir que no, que ese vuelo no estaba preparado, que fue la carrera, que no sé qué, que mexicana de aviación es un fiasco. Pues lógicamente, pues siempre buscan atacar los proyectos de la 4T porque les arde muchísimo. Pero la realidad es que había un banco de neblina y por esas condiciones meteorológicas no pudo aterrizar en Tulum y tuvo que hacer una parada en Mérida. Pero ya llegó a Tulum, solo se retrasó pues un par de horas y después regresó nuevamente a su destino que era Tulum. Pero sabemos que Lafachiza de por sí, pues iba a buscar de todo para estar golpeteando este proyecto de la 4T, pues que ha sido una bendición. Vamos a ver aquí cómo fue el momento de la inauguración, que de hecho pues aquí se escucha la radio y todo. Mexicana 1788, ¿está listo para despegar? Estamos listos, Mexicana 1788. Mexicana 1788, pista 04 central, viento calma. Autorizado a despegar en el aire, notifique salidas México en 120.5. Buen vuelo y éxito. 1788, pista 04 central, autorizado al despegue. Para nosotros es un honor trabajar con ustedes. Mexicana siempre será la primera. 120.5, muy buen día. 1688, pista 04 central, viento calma. Ahí está. Señor presidente, nuestro avión está en el aire. Me permite informarle a nombre de todas y todos los que integramos esta aerolínea que, mexicana de aviación, ha retomado el vuelo. Muchas gracias y felicidades. Vamos a seguir aquí informando. Pues la verdad que qué emoción, eh. Qué emoción y qué orgullo para todos los mexicanos porque después de 13 años, sí, así como ustedes escuchan, 13 años en el sexenio de Calderón, pues ustedes recordarán que quebró mexicana de aviación. Más bien lo hicieron quebraron, porque acuérdense que el objetivo de todo el PRIAM, pues es privatizar y subastar todos los bienes de nuestro país para que ellos se sigan haciendo ricos y al pueblo se los siguieran chingando. Pero hoy es algo diferente. Imagínense, vean, igual lo de los ferrocarriles de México que quitó Cedillo y hoy AMLO, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le devuelve la gloria a los mexicanos, le devuelve la gloria al país de México, poniendo en alto el nombre económicamente, con dignidad. Y estos proyectos como lo que es los ferrocarriles y mexicana aviación, que eran empresas del estado, pues hoy nuevamente vuelven a ser parte del pueblo de México. Y ahora sí, en beneficio para los mexicanos. La verdad que estamos contentos, yo estoy muy contento. Es una emoción muy bonita de ver cómo hoy nuestro país está prosperando, cómo nuestro país está teniendo beneficios que se reflejan en los ciudadanos. Porque la abuelita, imagínense, pagar 5 mil pesos y esto es verdad. Sobre todo en estas fechas que es periodo vacacional, los boletos de avión ganan entre 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil pesos. Y lo que busca AMLO, o lo que buscaba más bien AMLO al crear nuevamente Mexicana de Aviación, pues era que haya competencia y bajen los precios de las aerolíneas que la verdad estaban abusando, pues de los ciudadanos. Esto ya lo hizo AMLO. ¿Cómo lo hizo? ¿Se acuerdan cuando metió el gas del bienestar? Todos las gaseras, todos empezaron a quejarse, hacían paros y que no podían trabajar así que la chingada. Pero les guste o no les guste, AMLO metió el gas del bienestar. Yo me acuerdo, ¿eh? En la colonia donde vivimos, el litro del gas estaba a 23 pesos, 24 pesos el litro. Y meten el gas del bienestar y empieza a bajar. Hoy en día les voy a decir cuánto pago yo por el gas, el litro de gas. El litro de gas lo estamos pagando en 8 pesos. Imagínense, de 24 pesos con la competencia que metió AMLO del gas del bienestar, pues resulta que hubo una competencia y tenían que bajar a Wiwi los precios de los privados. Porque si no se los iba a chingar el presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, el presidente es bien inteligente y eso provocó que bajara el precio del gas. Le repito, hoy en día nosotros compramos el gas en cualquiera de las gaseras de la colonia y está en 8 pesos el litro. La verdad que eso ha beneficiado. Entonces lo que busca AMLO con Metér Mexicana de Aviación es que hay una competencia donde todas las aerolíneas se van a tener que alinear a dar precios accesibles para los ciudadanos. Y que no sean gandallas. Eso es lo que está buscando el presidente porque, le repito, en esta temporada vacacional todos se manchan. Todas las aerolíneas cobrando desde 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil pesos. Y imagínense, la abuelita de pagar 5 mil pesos siempre en un vuelo, pues ahora paga 338 pesos. Y es por eso que toda la fachiza, pues lógicamente está encabronadísima por esto, porque ellos quieren todo para ellos, pero nada para el pueblo. Todo lo que beneficia al pueblo les causa un ardor tremendo de asterisco. Hay que decirlo las cosas como son de asterisco. Y de hecho, pues acá ahí está el vuelo de la señora, donde ya está, pues en el avión. Vamos a escucharla nuevamente. Te van a mandar un correo. No, ya compra tu vuelo en 5 mil porque te vas a quedar. No, no, yo me voy a esperar hasta el domingo. Ya, si el domingo no me lo mandan, pues ya ni modo le digo, voy a pagar en los 5 mil. Que le va llegando el correo el domingo en la noche, así de esta hoja de reservación. Y no manches, ya viste, es incrédula, ya viste. No, hasta que no te ve en tu humo, voy a creerlo. A lo mejor llegas allá y te dicen que no, que era una broma o que te jodieron tu dinero. Y mira, aquí estoy, no me jodieron mi dinero, me salió el trajito. ¿Cuál es su nombre? Celia Espinosa Cedillo. Yo vivo en Cancún y tengo que me urgir al regresar. Y este, para pasar el año nuevo allá con mis hijos. Pero no, agradezco mucho de veras a esta violínia, a mi pejecito que la recuperó. Y que por él estamos viajando por primera vez a Ipatulú. Y ojalá y siga así. Dos aeropuertos creados. Pues ahí está nuevamente la abuelita. Que está muy contenta por, por este, que le hayan cobrado 338. Y es que dudaban. No, no, te van a fregar tu dinero, no vale 338. Cuando llegues ahí te van a decir que no es cierto. Dicen, no, no, yo me voy a esperar. Tengo fe en el pejecito que él sí me va a dar mi boleto. Y sí, pues miren, qué mejor regalo por parte del presidente. Que su vuelo, que normalmente pues paga 5 mil para trasladarse. Porque son gandallas las aerolíneas. Pues hoy pagará 338 pesos. Pues para los que están pensando en viajar. Sobre todo en la zona turística de Tulum, Campeche, Mérida, Chiapas. Entonces, lo que es este, Tabasco. Pues ya empiecen a apartar sus boletos en Mexicana de Aviación. Porque ahorita el sureste está en el boom de su apogeo. Donde los proyectos de nación se están consolidando. Para beneficio de todos los mexicanos. Y pues le repito, los fachos se arden. Los fachos están ardidos. Entonces, resulta que, vean lo que dicen los fachos acá. El tal Marieto, el Marieto Ponce, la Marrana Parada, como mejor le conocen. Dice, ¿Cómo le arde a los chairos que la barda de Calderón sea mejor negocio que los tres megaproyectos del Cacas? Y yo me pregunto, digo, la verdad que no sé cómo pueden estar tan endejos. Y digo, no digo tan, digo tan re, pero re, pero re endejos. Porque dice aquí el Marieto, ¿Cómo le arde a los chairos que la barda de Calderón sea mejor negocio que los tres megaproyectos del Cacas? Y yo me pregunto, no sé cómo puede haber gente tan endeja. La verdad, que diga que la barda de Calderón es mejor negocio que los proyectos del A4T. O sea, ¿en qué, en qué ingao se basan para decir que una barda es mejor proyecto que el tren transísmico, que el tren, el tren Maya, que la mexicana de aviación que ya se recuperó, que la refinería Dos Bocas, que la de Dirparteja. ¿En qué chingados es mejor negocio la barda de Calderón que los proyectos de AMLO? La verdad que es increíble el nivel de endejismo que tienen estos personajes de la derecha. Y es que echan espuma, no solamente por la boca, sino por la otra boca, que deberían de tenerla cerrada también. Echan espuma por todos lados. Están súper ardidos de ver que este mes, este mes de diciembre sobre todo de este 2023, fue el mes en que se terminaron de consolidar todos los proyectos, o bueno, la mayoría de los proyectos de la cuarta transformación. Y es que pasaban videos donde decían que AMLO jamás iba a lograr estos proyectos, que no le iba a alcanzar el dinero, y pronosticaban que el peso iba a estar en 25, 30 pesos frente al dólar. Todos sus pronósticos le fallaron. Decían que AMLO era un peligro para México, pero todo les falló. Valió Mouser todas sus especulaciones, todas sus proyecciones. Y eso es lo que les está encabonando a toda la derecha, de ver que AMLO sí pudo consolidar el sueño de todos los mexicanos. Porque esto es lo que pasa cuando alguien llega a gobernar y no a robar. Hay tanto que agradecerle al presidente Andrés Manuel López Obrador, y qué mejor que con la sonrisa de esta abuelita que la verdad estaba contentísima y creyó en el proyecto del presidente. Y no solamente ella, me imagino que muchos mexicanos que viajaron en el primer vuelo, e inclusive los que ya tienen apartados sus vuelos para los días siguientes en Mexicana Aviación, pues están contentos de ver ese beneficio. Y esto va a provocar, pues, que las demás aerolíneas, les repito, bajen, bajen el costo de sus vuelos, que eso es lo que busca AMLO al final, que haya una competencia para que no sean gandallas y el beneficio sea para los mexicanos. Que el volar ya no sea solamente un lujo para los guanafifís o para los que se creen de la suprema clase o para los que tienen una papa en la boca de que, o sea, yo bajo un avión, o sea, ¿cómo puedes decir esto? No, AMLO busca que el privilegio sea para todos los mexicanos por igual, sin diferencia de clases, sin diferencias económicas, sino que a todos tengan la oportunidad de gozar de los beneficios de estos proyectos de la Cuarta Transformación. Abuelita, hacen carbonar a toda la fachista en México, pues ahora sí que recibió el mejor regalo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, la fachista hoy en día le arde todo y hasta lo más profundo y negro de su ser, eso que dicen que está medio arrugado, no sé qué es, pero eso les arde, dicen las malas lenguas, no lo sé yo. Pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo. Si les gustó esta información, no se vayan, no se vayan sin antes darle like a este video, porque de esta manera pues hacen que esta información se difunda en todo México y se sigan ardiendo los derechangos. De igual manera, los invitamos a que nos sigan apoyando con los superchats. Con las membresías del canal y las aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en pantalla y también en el canal de YouTube. Y los invitamos a los canales alternativos en forma 24. Juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo. Benditas redes, no te expresa MX y Ed y Charly. Saludos a Ángel García, Abseriano 26, Víctor Castillo, Paz Vargas, Antony Batista, El Jaguar Maya, Guadalupe Cruz, Raúl Ramos, muchas gracias Silvia Méndez, Pablo Hernández, Abseriano 26, Venustiano Mancilla, Víctor Castillo, Que Te Valga, Raúl Ramos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a los moderadores y moderadoras. Que siempre nos acompañan en cada transmisión. Muchísimas gracias por su tiempo y apoyo en los canales. La verdad que se agradece muchísimo. Gracias igual a Gustavo Barrena, Marta Laura Ávila, Venustiano Mancilla. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos más a rato con más información. Hasta la próxima.